Atlético de San Roque y San Bernardo empataron a dos goles en un vibrante partido en el que los Atléticos inauguraron el marcador con un tanto de Jonay a la media hora de juego. Con un mayor dominio, Isma ponía el segundo en el marcador a un cuarto de hora del final. Los de Tobali con el marcador en contra se echaron arriba y tras introducir dos cambios llegaron los goles del empate. Benino ponía el 2 a 1 y en el tiempo de añadido, Mena establecía las tablas en el marcador para repartir un punto que deja los rojillos a las puertas desde el censo y al San Bernardo en la pomada de equipos que luchan por el ascenso de categoría.